La región por un instante, vamos a dialogar brevemente con el intendente de Noetínger, Ángel Bevilacqua, quien comenzará a ejercer una destacada función de nexo con los municipios de diversos departamentos del sudeste provincial. Fue convocado por el gobernador Juan Esquiaretti y estará bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, que conduce precisamente el titular de esa cartera, Facundo Torres. Ángel, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Germán. Buenas noches para toda la audiencia. Bueno, Ángel, ¿de qué se trata la nueva función que va a desempeñar en el gobierno provincial? Bueno, un poco el ministro Facundo Torres, de quien vía a depender en esta nueva función, ve que los 427 municipios que tiene Córdoba, que somos la provincia que más municipios tiene, es difícil para Federico García, que estaba el Secretario de Asuntos Municipales, atenderlos a todos. Entonces, me convocó el gobernador a crear una nueva secretaría dentro del mismo ministerio para ayudar a estar más cerca de los intendentes, y a mí me van a proponer hacerlo más en la región esta que soy nacido, que es Unión, Marcos Juárez, San Martín, San Justo, un poco esta región, estando más cerca de los municipios, articulando a través del Ministerio de Gobierno. ¿Cómo lo toma esto como una especie de reconocimiento a la labor desarrollada como jefe comunal de su localidad? ¿Cómo, Germán? No te entendía. Sí, sí, lo toma como una especie de reconocimiento a su labor desarrollada como intendente de Noettinger. Sí, totalmente, totalmente. Evidentemente, cuando uno hace una función y el gobernador se fija en un intendente para cumplir otra función, uno entiende que eso hace que hayan visto en Noettinger y en mi persona que la ha hecho una gestión ordenada, transparente, que pudimos ir transformando, y eso me ha dado la posibilidad de que me convoquen a ejercer otra responsabilidad, otra función en el gobierno provincial. Y está pensando quizás en el futuro, digo, porque este cargo quizás es una vidriera mayor en relación al cargo que ejercía como intendente, tomando en cuenta algunas posibilidades electorales futuras, o es muy prematuro hablar de eso? Y sí, es muy prematuro porque estamos hablando que la próxima elección, digamos, si bien hay cierre de listas muy poquito, pero la elección para ejecutismo y legislativo más importante es 2023, falta mucho. Yo soy lo que creo que hay que ir paso a paso, yo fui concejal, fui intendente en tres oportunidades, y uno trabaja para hacer las cosas bien, y si uno hace las cosas bien, a veces aparecen nuevas oportunidades, nuevos desafíos, que vienen solos, digamos. Hay que simplemente hacer las cosas bien, con seriedad, con responsabilidad, honestidad, y después oportunidades siempre hay, como en cualquiera, en la política, en lo laboral, en lo profesional, me parece que funciona de la misma manera. Ángel, le agradecemos el contacto. No, gracias a ustedes, Germán. Como siempre, a la exposición. Un abrazo.